Hay muchos récords, muchas medallas en las Olimpiadas del desempeño de los gobiernos y de los pueblos del mundo. Tenemos medalla en desempleo, tenemos medalla en remesas, tenemos medalla en fortaleza del peso, tenemos medalla en aumentos de salario, tenemos medalla en reservas del Banco de México, tenemos medalla en inversión extranjera, tenemos medalla en combate a la pobreza. Nos faltan más medallas, pero ya se van a conseguir. Igual, ¿cuántas se obtuvieron de plata? Dos, ¿no? Tres. Pues ahí está el resultado. En política también cuentan los resultados. Tres de plata y dos de bronce. ¿Ya?